Buenas a todos chavales, el Xenic, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a la parte final y tercera parte del resumen del stream de 9 horas que hice en Twitch Si queréis más stream de este tipo, pues me podéis seguir en Twitch, la verdad es que últimamente están lloviendo bastantes follows, mucha gente está pasándose, digamoslo así, entre comillas, a Twitch y eso me alegra Seguramente cuando estéis subiendo este vídeo, esté haciendo directo en Twitch, ¿vale? Así que podéis pasaros por ahí a saludar o quedaros a ver el directo Cuando terminéis de ver el vídeo, obviamente Y nada chavales, lo dejamos donde el episodio anterior, cuando tiraron el helicóptero Y bueno, no voy a decir nada más, simplemente yo que vosotros cogería algún refresco, palomitas y disfrutaría de este videazo ¿Y si entramos del tirón ahí dentro? Vale, sí, sí, lo tiran Lo tiran, lo tiran de sobra Lo que pasa es que no les veo, están desde la ventana, ¿os dais cuenta? Mira por detrás, por detrás Mira a Lessuri cómo se la juega tú Tengo un muro, eh, que lo sepáis Venga acá Bueno, claro, lo suyo es que no caiga en el agua Cuidado que nos ven, eh, puto loco Tú, si cae en el agua, olvídanos de coger el luz Bueno, si los vamos a matar Ya, no, pero me refiero que si el helicóptero cae en el agua, olvídanos de pillar el luz Porque es que no lo pillamos ni en fe Ya, si cae muy profundo No, no, o sea, es que no encuentras en la casa que te toca Lo que parece un poco mongo Ya estoy, ya estoy, ya estoy No, yo esperaría aquí abajo a que bajen ellos, eh Yo creo, supongo que se tirarán Uno de los otros sí que debería ir hacia allí, eh También os lo digo Porque es muy posible que salten por atrás y no los veamos Enrico, si quieres empezar a nadar tú para allá Voy tirando para allá Vale, vas tirando tú para allá porque es posible que vayan nadando Es decir, que se hayan tirado por el otro lado y vayan nadando Muy probable que hayan salido por detrás, eh Deberíamos ir los tres para allá y punto Sí, yo voy para allá a la mierda Vente para acá, Alesun y los tres juntos Eh, vale, no Alesun y estás demasiado dentro, tío Están ellos aquí, eh Sí, está arriba, si lo estoy viendo O sea, no se han visto ya Está arriba tú ya, eh, ten cuidado Muerto, muerto Buenísima, queda otra, eh Pero pensaba que me hicieras arriba de la ventana, ¿sabes? No, no Cuidado, cuidado No te la juegues a Alesun y que te puede matar, eh No, no Te cubro, si quieres lootearle te cubro He mandado solamente, el otro tiene el 3M Vale, vale, pues te cubro, te cubro Lootea tranquilo ¿A mí quién me ha ayudado en el Ely? Nadie Yo voy, yo voy, yo voy ahora Son 10 minutos, eh Vale, veo un tío ya, eh, viniendo a Lely Vale, empieza a ir para allá, a Alesun y No, 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 me matan, me... LOL Me han emboscado Pero te han rematado Sí, sí, explícito ¿Son esos dos que están ahí looteándote? Sí ¿Qué me dispara, qué me dispara? Esos Pues supongo que ellos 157 metal llevo encima, eh Le he metido otra al mismo Vení para acá, a Alesun y que aquí van a empezar a venir gente ya Yo empiezo a ir para allá, eh, chavales Tampoco rayes, sí Voy para allá ¿Para Alesun y? Sí Vale, me tiro el agua, eh Voy para allá, tú me has pillado por la espalda otra puta vez, tío Por estar corriendo a Alesun Me han quitado a Aca, pero me la pela, eh Tengo otro yo, tengo otro yo Vale, vale, perfecto Yo, ya digo, yo llego en 0, eh ¿Vale, quita el codo? Vale, veo un tío Intenta quitar el layout y volverlo a poner La he hecho, ¡buah! La que le he metido con el bol, loco ¿Le han matado? Vale, están los dos ahí en el agua, en el muro, eh ¿En mi muro? No, no, en el que estáis disparando antes Ah, en el de Russo, vale, vale ¿Lo ves? ¿Lo ves? Sí, sí, le voy a disparar, eh Disparale, disparale Me están mirando, ¿no? Le das a shot, eh, llevas a shot, a Alesun Ok, ok, yo no puedo disparar, estoy en el agua, loco Pero aguanta, eh Mira, se ha puesto otro muro el parguerita Por la puta madre, tío Russo, Luz, PN, Nacho ¿Tienes gente arriba, tú, en el mío, o eres tú? Estoy yo, salto Ah, vale, vale, vale Tú eres el que está del árbol, ¿no? Estoy aquí, eh Tengo un tieso aquí, con algún arma Me quiero detrás de unos arbustos Vale, van los dos notas Que hemos matado con full para allá otra vez, eh Vale, el tieso muerto, creo Van hacia los culos Yo voy a su lado Vale, rico, y me voy a empezar a ir con ti, ¿vale? Vale Es, ya están las cajas, eh Me la ve pillando Bueno, por lo menos Balas a tope A ver, voy a coger yo esta, eh M249 ¡Lul! Buenísima, a ver esta Nada, mierda ¿Qué ves aquí, Naked? Muerto Matad, matad a todo el mundo y yo no estoy, ¿eh? Muerto Que vengan ahora, tú, con la M249 Pero no, no había, no había coger No, todavía quedan muchas cajas Pero eran dos, ¿no? O la hay cuatro ¿Tú has pillado una ya, de suelo? M249 ¡Lul! ¡Lotra! Que no es muy buena, eh Tienes el arma con más recoillador ¿Qué dices tú? ¿Qué dices tú? Que no veas la que estoy guiando con el arma este No puedo más meter más, eh, Rico, eh Hay un tieso tirándose al agua Vale, ¿qué caja que da? Eh, balas, sí Pero bueno, aquí estamos Yo recupero a mí a Carlos, digo Vale, ya está todo, ¿no? Hemos pillado a las cuatro Sí Le hago hit ¿Ahora qué? Un tiro aquí Muerto Muerto Bueno Nota este que el arma está en mala A mí, a mí se me mueve muchísimo, tío Está rotísima No sé No, sí, estará rota, pero yo no sé, no sé controlarla, tío Mira, el tío va full, ¿no? ¿Por qué no lees los luches? Eh, lo siento, chavales, que estoy aquí en mitad de línate No sé si está deleteado, ¿eh? Luego los leo Le he hecho pum pum, dobles hechos No te preocupes Qué pesado, eh, el de la esta, tú Joder, se cree que nos va a dar, tío, o algo No ha pegado ni un tiro, tú desde aquí Eh, un nacket aquí, Rico, eh ¿Dónde? Aquí hay en estos setos Lo dispara tú a fuerte No, no te has quedado, tú te puedes tener... ¿Tiro? Sí, lado Cuando tengas una pipe, tú te revientas un tiro Vale, vente pa' acá, le sínico, aquí he matado yo a otros pueblos aquí ¿Esta casa son de ellos? No, esta es de ellos Ellos están encerrados entre los dos por dos Vale, vale, vale ¿Y la casa está aquí abajo o quién es? Pues de los con los que se estaban peleando Ah, vale, esos son ellos, ¿no? Tampoco, vale, vale Esta tiene dos puertas, eh Esta de aquí tiene dos puertas Se han puesto una casa, eh Es el dos por dos este de madera Pues escúchame, disparadle con las M249 y la LR Que no es de madera, que es de metal Pero que le follen, ¿no? O es de... Esta tiene llave, tiene pinta de... Bueno Es de metal, es de metal Lo que hay que hacer es ir a su casa, que no está en ello Vale, está al otro lado de la colina del Notas Y esta casa, loco Yo creo que aquí dentro hay alguien Escucha, ¿y esta? ¿Por qué no pedimos esta, tío? ¿Tenéis plano para entrar? No, ¿verdad? No ¡Dol! De la casa, de la casa La casa, la casa Porque han abierto la puerta o como No, creo que es de arriba No estoy seguro, ¿eh? Creo que es de arriba Pues vamos a subir, ¿no? Estarán dentro, yo creo, ¿eh? Joder Uy, esa la ha pasado rodando la chola Y esta casa, loco, de madera, hermano Esta antes no estaba, ¿eh? Cuando hemos venido por el aire Y tú Vale, brothers Hay que subir, ¿eh? Toma, toma el buen ninja Lul Lul, que buena es esa Me dio la escalera Eh, me dispara ¿Dónde? ¿Quién abajo? A la puerta, sí, sí No te metas, no te metas, no te metas, Zuni Que vas solo con los joletes Pero yo con los joletes No, vale, vale, vale Vale, he visto a uno, ¿eh? Debajo, 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 debajo del este, ruso Aquí ¿De la opción, tío? Sí Me ha tirado, me ha tirado, bolsa, tío Muerto Buah, me ha matado, Zuni ¿Te han rematado? Sí, sí, me ha rematado el tirón Y ahí no fuera, ¿eh? Es Jadid de vida, tío Yo estoy fuera, yo estoy fuera, yo estoy fuera, ¿eh? ¿Fuera de la casa? Sí Voy para allá, ¿eh? Sí, no es que esté rápido Romper a la hacha teniendo granadas y tal Estoy aquí ya Se está haciendo de noche, tío ¿Le metemos del tirón? Sí, claro No Dale de frente, que me ponga la visión nocturna Que se va a hacer Bueno, se va a hacer Venga, sube para arriba Es la puerta esa ahí arriba ¿Para arriba? Sí, sí Venga, Ruso Con el este Pero me lo han hecho eso para la verdad Vale, apartado, ¿eh? Cuidado Cuidado Bueno, dale Oh, trampilla, Rico, trampilla, Rico Mira que Que no, tío Que es por aquí colgado Vale, vale, vale A ver, la putada de abrir por puertas Es que se van a empezar a coger el loot Y se lo van a llevar para abajo Yo hubiera petado con cuatro cohetes Donde creéis vosotros que está el loot Cubre la trampilla Que no se puede Cubre la trampilla Vale, vale Tira otra, tira otra Toma, toma Que me ha dejado a 10 de vida Tira otra Ahí tienes tres granadas en el suelo Toma, eh, Ruso, ahí las tiene Me ha dejado a 10 de vida Me ha dejado a 10 de vida Me ha dejado a 10 de vida Que miedo me da esta mierda, tío Vale, es la última Esa la puedo tirar casi Esa la puedo tirar casi Esa la daño que va a hacer el mismo Vale, voy, eh Cuidado, eh Espérate Te pongo una... Bueno Voy, eh Venga Granadas ahí No veo nada, yo no veo nada, eh Eh, eh Aleksuni, ¿puedes iluminar? No puedo, no tengo la linterna ¿Dónde está? A ver, te ilumulo con el láser ahí Ahí, tienes que tirar granadas para ahí abajo Ahí abajo, venga Ruso, ponte donde estoy yo mejor, no? Lo mismo Tira a ver que no se ahogan por atrás No las estás tirando al sitio, perfecto Sí, sí, sí Estoy dándole a la puerta Es la puerta de la derecha Tengo... Me quedan 5 Es que no... Una, es que no veo nada Y que no me puedo acercar Rápido, que estás moviendo el luz Dale, pero apúntame a la puerta, loco Dispara, tira la granada Estás moviendo el luz, tío No, claro que lo estás moviendo Vale, tira la otra ya Cuidao, cuidao, tira otra, eh Que pasó una puerta, eh Le he dado a alguien, le he dado a alguien Apunta, 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 que le he dado a alguien Que no me ha dado Hay que bajar, hay que bajar Dale, baja Con linterna, riguardo Está ahí, eh Muerto Vale Vale, me estoy durando, eh Vale Vale, vale Poned una escalera, poned una escalera Apartaros, apartaros, apartaros Te voy a tirar el cohete, eh Venga, dale Espera Eh, alumbrá, alumbrá No, yo no, yo no te he ponido a poder alumbrá No tengo nada A ver, una linterna, Ricoy, tuya Vale, vale Me puedo hacer, me puedo hacer una linterna, así, eso, eh Igual muero, eh No, 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 espérate, espérate, espérate Ponte aquí, Ricoy Aquí, tírala, a la esquina del fondo De total, le vas a quitar mi dedo Vale, voy, eh Vale Es que no veo, no veo una mierda, tío Tengo que encar un pimiento, ¿no? Lo típico Cuidao, eh Cuidao, no te abran, tú, que estás solo Voy, eh A lo mejor muero, eh No ha muerto, no Vale, no ha muerto Vale, venga, pues ya podéis tirar ahí las mierdas Vale, pero espérate Tienes que apuntarme con la linterna Regala lo más posible, ruso, eh Que nos jugamos la vida Vamos pa' la izquierda ¡Curre! ¡Salta! Falta Ahí, tú cubres de ahí, pula Vale, vale, perfecto Vale, vale, perfecto Sí, sí, pero poco ¡Ya muero! Vale '. Sale rate con revólver, tú ¡Lol! Mira, Luzza, arriba a derecha ¡Arriba derecha! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Para arriba derecha. Solo se han llevado la pólvora. Pero mira arriba derecha, arriba derecha. Es su único. Y la pólvora la persiguimos. La pólvora la tienen, tú. Está aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde? ¡Lul! ¡Lul! Voy a empezar. Ya, yo he pillado. Ficar todo y abriros, tú. Eh... Cubro, eh. Pólvora, por la escalatoria. ¡Lul! Apártate, apártate. Recoy, recoy, apártate. ¿A la derecha tendrán algo, a la derecha? ¿La puerta a la derecha? ¿Tenéis más granadas? Pues hace dos granadas más y tiramos la de la derecha. Está 28 de vida. Granadas, granadas no me quedan. Pues lo tengo polvorado. Toma. ¿Qué haces, loco? ¿Qué tanto abren? Tiene nada. Toma, Ruso. Ruso. Toma, eh. Ahí va. Sí, sí. Que repara si ya... Pues se da igual si ya... Según no lo tenemos. ¿Tiene la pólvora ya o qué? ¿Cuánta vida está? Si está 28. Sí, a 28. Eso se parte. ¿Tiene la pólvora ya o no? Sí, sí. Vale, vale. Pero lo habéis pillado todo ya, ¿no? Falta carbón y mierdas. Carbón hay ahí, hay 12.000. El carbón se queda. El carbón se queda de tiro en loco. Pilla todo. ¿Qué va? Si lo he tirado yo uno. El revuelvo lo tiro. A ver, hay como cuatro en casa. Ya, ya, pero hay que hacer. A ver, sal de ahí, sal de ahí, porfa. Que voy a tirar unas granadas. Sí, pero... Yo subo para arriba, eh. Es que paso de pegar. Tío, ¿por qué no parando de abrir puertas, tío? Tíralas ahí, tíralas ahí, en la esquina del fundraising, de la escalera. Tíralas ahí. ¿Avolúmbrame? Estoy volúmbrando. Apunta, 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 apunta a la esquina. Ahí. Yo voy a tirar mucho más azufre que este, eh. Yo voy a tirar el cofre lleno. No, 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 eso es todo, eso es todo. ¡No, apártame! Es esto. Yo lo he visto. Alessuny, me han tirado atrás. Espérate, espérate. 13 segundos. Qué puta locura, loco. Ruso, te están reideando. No me lo creo. Ajá. Es que es nosotros, tío. Da igual, tenemos más luz de aquí del que hay en casa. Ya te digo. Ya te digo. Ya te, chaval. La torre ha tardado su trabajo, chaval. No os preocupéis. Es un poco loco. Yo habría puesto el tirón, ¿no? Es que el revólver, si lo tiro... Cuida, cuida, espérate. Si tiro el revólver, posiblemente... ¿A cuánto está de vida? Puedo encogerlo, ¿sabes? A ver, te lo miro. Te lo miro. A cuatro. Pues dale con hacha. Una mierda. No, no, no. Aquí no pica ni cristo. ¿Por qué? No pico ni de coña, loco. ¿Has tonto? Sí, sí, claro. Cuatro segundos. Ok. Esto es metal, ¿eh? Mira, de hecho, no hace falta, tú. Me cago a la puta. Es que ya hay una ahí, apagala, ¿ves? De antes. Que no ha explotado. Vale, me tiro, ¿eh? No entiendo qué se han llevado. Está todo aquí. Guau, todo lo que tienen aquí, colega. Sí, sí. Pipe te ha tirado. Escúchame, nos tendríamos que llevar las señales por reciclarlas. Sí, sí, me las llevo, me las llevo. A mí me cabe. ¿A ti te cabe todo? Acción a todas las señales. Vale, las pips, ¿qué? Las pips, ¿dónde están? Las pips a la derecha, tú. Cool. ¿Alesuny, puedes coger? No. Vale, espera, empiezo a dejar cosas. Tengo un hueco solo para coger, ¿eh? Vale. Tengo dos huecos para coger. Qué tiro, loco. Qué tiro, loco. Vaya primos, tú. Me de por culo al hacha, me llevo las pips, los 20. Habría que llevarse los muelles. Los muelles ya los tengo yo en el inventario, tranquilo. Vale, pues ya está. Lo tenemos todo. Tengo acá. Lo importante, sí. Ya estaba nada, no entiendo. O sea, es decir, no entiendo... Es decir, nosotros el C4 lo tenemos encima. Da igual que estén en nuestra casa, jodido. No sé, es que... Nos hemos llevado todos los explosivos, ¿sabes? Vale, pues vámonos. Vale, pues apártate. En lugar de lo que les pillaron... En lugar de tenemos como 3.000. He cogido 500 y ya. Sí, también. Aparte, aparte. Porque me entraban. Veis a lo que nos referimos. Imaginaos, ¿vale? Que esto no acabara aquí, sino que mañana hubiera la misma peña en el server. Y que ha pasado también. ¿Sabes? Vámonos. Cuidado, cuidado, cuidado. A lo mejor hay una torreta aquí, ¿eh? No, no. Si no ha habido antes... Está en el otro lado. Está en el otro lado. A ver, me intento saber. Y no han defendido el Raidio ni nada. ¿Hola? Loco, ese loot era para defenderlo, ¿eh? Y chavales, todo tiene un final, ¿verdad? Así que este es el final de ese resumen de stream de 9 horas. Lo he dividido en 3 vídeos. La verdad es que me ha quedado bastante bien. He obviado partes que eran innecesarias. Y he puesto todo, todo, todo el salseo, todos los raideos. La verdad es que yo creo que ha quedado bastante guapo esta miniserie. Muchísimas gracias por todo el apoyo que le habéis dado. Espero que este vídeo lo apoyéis igual o más al ser el último. Y chavales, si queréis más directo de Raidio, pues tenéis mi canal de Twitch en la descripción. Hago directos casi todos los días. Pasados por ahí. Dejad un buen follow. Y luego ya se verá, ¿no? Chavales, muchísimas gracias por todo el apoyo, como digo. Y nos vemos en la próxima. ¡Chao!